Na 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 na... Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, Buévelo, disculpe, señor oficial. Buévelo, hoy vamos a rompear. Esto es tan duro, eso no está easy. En la discoteca hay un apocalipsis. Que puri que tú tienes, baby, es un arma. Pa' la nena red y ni que ya apretó la alarma. Baja que baje, prueba este veneno que te traje. Tengo pa' llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos.